Hola, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un paraje fantástico que ya tenía ganas de trabajar aquí esta vez estamos en una salina diferente a la del otro día, estamos en las salinas de Torrevieja y bueno, es un lugar espectacular vais a ver como a medida que el sol va cayendo el salitre le da un tono rojo por unas bacterias que tiene el agua y bueno, pues va a quedar muy bonito vamos a hacer un estilo de fotografía muy parecido a lo que hace un fotógrafo que me gusta mucho es un fotógrafo sueco, se llama Eric Almas y os invito a que veáis su trabajo y bueno, una inspiración para mí y antes de empezar os quería dar un consejo que es que cuando veáis una valla de garaje o cuando veáis cualquier tipo de cerramiento que va a caer detrás o delante de cualquier coche que va pasando pues no paséis por debajo, solamente en caso de que os pegue un castañazo como a mí y os arraís el par de puntos que llevo yo en la cabeza ahora mismo y es un truco que aprendí ayer mismo pero os aseguro que se aprenda rápido lo tenemos todo listo para empezar solamente estamos mirando exactamente cuál va a ser la localización donde nos vamos a quedar tenemos a una modelo fantástica hoy con nosotros y estoy seguro que vamos a conseguir un trabajo realmente bueno así que, como siempre, empezamos ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!